Y realmente es una noche muy especial porque la Escuela de Cadete, la inauguración de esta sala de capacitación, la Escuela de Cadete es el semillero y es la forma de poder que las instituciones como bomberos puedan seguir continuando. Todos estos chicos que hoy ven acá, ojalá que dentro de 10 años sean bomberos y dentro de 20 años sean jefes y que los que están hoy como cuerpo activo, dentro de 10 años pasen a ser comisión directiva para que toda esta familia bomberil siga funcionando y las familias nos sigan aguantando porque es una forma de poder funcionar que nos aguanten las familias, que los colaboradores que tiene esta institución, que son los padres de los bomberos, los padres de los cadetes, sigan poniendo el lomo, como se dice naturalmente, para poder seguir funcionando con esta institución. Hoy cuando entren a la sala de capacitación van a ver que en una mesa hay equipamiento que hemos comprado. Hoy Fabián decía que la situación para una institución como bomberos es complicada, pero nosotros venimos haciendo siempre los pasitos cortos pero seguros para tratar de llegar al objetivo que nos vamos planteando año a año. Entonces ese equipamiento ustedes van a ver que dice 1.800.000 pesos y no parece nada lo que hay arriba de la mesa, pero cuesta conseguirlo y el equipamiento de bomberos nosotros siempre, yo siempre lo digo, nuestro objetivo es tener el mejor equipamiento para el bombero, la mejor calidad de equipo, entonces eso se paga. Pero uno queda tranquilo de que en el momento que tengan que usarlo, ese equipamiento va a dar el servicio que necesita. Agradecer nuevamente a todos los que se han presentado acá hoy, a la diputada, al senador en su momento que le dio el reconocimiento, porque todo eso hace que la institución siga funcionando. Así que muchas gracias, un cumpleaños, estamos pasando un cumpleaños muy lindo, y esperemos que siga así y los invito después a pasar a ver la sala de capacitación y el equipamiento. Vuelvo a repetir, muchas gracias.